No puede ser, estoy adentro de la carcel Hola que tal a todos, muy buenas amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Aldo y estoy genuinamente feliz, emocionado y contento de poder recibir una nueva y fantástica aventura Una vez más amigos míos, me estoy adentrando en este bonito lugar que se llama Perote en Veracruz Y vamos a descubrir de qué forma este día nos va a sorprender Así que de eso yo espero que me acompañen porque seguramente el video de hoy va a estar de 10 más 1 Hagámoslo amigos míos Y si es la primera vez que miren uno de mis videazos, los quiero invitar a que se suscriban Porque les prometo que estoy echándole muchísimas ganas a toda esta parte de los videazos Y pues siempre es padre conocer a muchísima gente y es por eso que también lo hacemos amigos míos Y también los quiero invitar a que por favor vayan a checar mi cuenta de TikTok Porque últimamente lo he ocupado bastante Y creo que hago buenos videazos porque pues me encanta hacer videos, me encanta compartir muchísimas cosas con ustedes Y bueno, ahora sí vamos a adentrarnos con este gran videazo Lamento los comerciales Oigan, pues genuinamente no sé cuántos lugares voy a poder visitar en este momento para el videazo Pero el primer lugar que llamó mi atención es la Fortaleza de San Carlos O la Fortaleza de Perote Y es que este lugar tiene una historia bastante peculiar que en instantes les voy a compartir Pero la onda está que espero me dejen grabar porque es un museo Y a veces pasa que los museos se ponen medios quis, 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 quis Y si no puedo grabar con la cámara gorda pues sacaré el celular y voy a tratar de documentar Lo que más llame mi atención Así que bueno, acompáñenme y vamos a ver qué podemos descubrir el día de hoy Amigos, pues ya nos encontramos adentro de la Fortaleza de San Carlos Perote O también conocida como el Castillo de Perote Todo este castillo se edificó en el siglo XVIII Porque a los españoles les llegó esta noticia, este rumor Que los ingleses querían invadir México Y es que en el año de 1762 Aquellos ingleses fueron a invadir a la Habana Entonces los españoles se hacían tanto de miedo y dijeron ¿Cómo, cómo que están en la Habana? Está muy cerca de aquí Entonces ellos se prepararon Tuvieron muchísimas precauciones Y decidieron optar por construir la fortaleza Para que aquí justamente recibieran a todos aquellos ingleses Que querrían invadir nuestro país Entrando por el puerto de Veracruz Y allá en el puerto pues ustedes bien saben que existe San Juan de Lua Que son estos fuertes Y de este lado de Perote hicieron la fortaleza Para así evitar que los ingleses pues pasaran más allá de nuestro país Aunque toda esa situación fue un rumor Porque jamás vinieron los ingleses Jamás quisieron invadirnos como tal Entonces pues bueno se quedó ya esta situación del castillo de Perote Y los españoles justamente en épocas de la independencia de México Pues lo ocupaban como su punto de reunión Para refugiarse, para esconderse Para saber que aquí todo iba a estar bien Cuando obviamente los mexicanos pues estábamos en guerra contra ellos Y eventualmente se convertiría en colegio militar Aunque dicho colegio no tendría nada de éxito Porque quedaría abandonado por muchísimos años Hasta que se convertiría en una prisión Que justamente podemos observar que aún hay rejas Aún hay prisiones Aún hay celdas Y está bastante llamativo esta situación Y tengo entendido que fue hasta el año del 2008 Cuando el gobierno estatal decidió optar por recuperar este espacio Le dio mantenimiento Y de alguna forma lo ha conservado para que sea museo Debo mencionar que no tiene un costo como tal Más que de recuperación Tú puedes dar lo que sea Entonces pues bueno Quiero mencionar también que los lunes no abren Está abierto según yo de martes a domingo Y no sé Me parece algo sumamente increíble Porque es patrimonio cultural del estado de Veracruz Y me encanta Se puede respirar muchísima historia Combinado con un lugar abandonado Combinado con épocas de la independencia E incluso mucho antes Y es un lugar bastante bastante recomendable Aquí en Perote Veracruz Continuamos Música Música Bien amigos, acá podemos encontrar Muchísimas imágenes de cómo era Perote En el pasado, pero lo que más capturó Mi atención es esta, que esta Amigos míos, era la normal de Perote Que actualmente está abandonada Vamos a dejar aquí en la tarjetita del video para que puedan checar Toda esta situación, como está en pleno 2022, que está abandonada Interesante, eh? Oigan, y otro dato que me he topado Que me ha gustado mucho, es que en el año De 1863, es decir Un año después de la batalla del 5 de mayo En Ciudad de Puebla, pues los franceses Regresarían a nuestro país para Pues tener una nueva invasión, lo cual jamás sucedió Y es que cuando llegaron a Veracruz Intentaron justamente volar El castillo de Perote, hicieron explosivos Lanzaron demasiadas situaciones Y lo curioso es que este lugar quedó intacto Me parece algo sumamente llamativo Como es que a pesar de que han Intentado destruirlo, este lugar Sigue de pie después de tantos y tantos años Es lo que más me agrada de estas construcciones Del pasado Porque evidentemente antes no había Pues las herramientas o el equipo Para alzar este tipo de edificaciones Y sin embargo, siguen de pie Es algo que me burla la cabeza Y seguramente por ahí debe haber Alguien más experto que yo Obviamente de esto Y me puede decir que los tipos de materiales O la forma de construcción Era pues más sólida O de alguna forma más resistente Y miren amigos míos, está Está muy genial estar de este lado ¿Cómo es que durante el transcurso del tiempo Nos puede dar diferentes contrastes? Es decir, este lugar originalmente fue hecho Para que fuera de alguna forma la defensa Para que aquí hubiera una batalla Después se convirtiera en un colegio Donde imagino que los militares De repente podían esconder A sus novicitas o a sus parejas Porque a ver, eran estudiantes Por supuesto que tenían parejas Por supuesto que tenían novicitas Imagínense que de repente Llegaran de este lado Y ¡Ey, Stephanie! ¡Vente conmigo! Y Juan se la llevaba a, no sé Alzar a un de usos múltiples A hacer sus amoríos Ya sé que está mal que diga eso Pero bueno, es el estilo delito Para contar las historias Oigan amigos Pues acabo de llegar al patio principal De lo que fue el colegio militar Y es muy enorme No tenía idea que estuviera tan grande Esta situación Porque está como escondidito Digámoslo Y ¡Bam! Esto amigos míos Fácilmente podía ser otra plaza Un zócalo, ¿saben? Miren amigos Me acabo de topar con un pozo Que aparentemente pues se ve normal Pero vemos hacia abajo Y ¡Bam! Yo sí calculo que son quizá Unos 10 metros hacia abajo Amigos, ese es mi cálculo Ustedes díganme No sé si a cuadro se pueda Diferenciar o notar Que en efecto está muy muy hacia abajo Pero está impresionante Que hay un pozo Espero que nunca hayan aventado Aquí a nadie Porque eso sería Bastante feo Me recuerda a la película del aro Y miren amigos Aquí podemos encontrar Una escultura Que justamente Es dedicada A Guadalupe Victoria Quien fue el primer presidente De México Y justamente del dato Que les compartía Que aquí en este Precisamente en este lugar Pues fue donde falleció Entonces pues es como Algo bastante llamativo De este lugar O bueno, no sé si llamativo Pero es una curiosidad Él es Guadalupe Victoria Y aquí está su escultura Oigan, ofrezco disculpas Por lo que estoy a punto De mencionar Sé que no va a ser favorito Este comentario Para muchos Que realmente vienen A este video por historia Pero estar de este lado Amigos míos Y así tal cual Como estoy conociendo El castillo Me hace sentirme En las películas De Harry Potter En Hogwarts Es que soy súper fan Y no puedo evitar pensar Que estoy buscando La sala de menesteres O alguna situación así A ver, si es la primera vez Que es uno de mis videos Hay que comprender Que al dito Pues le gusta contar Muchísimo de todo Si encuentro una referencia En mi mente Por supuesto la voy a comunicar Y obviamente Si quiero mencionar Que cada dato y fecha Que te estoy dando Evidentemente La investigué La googleé Y la verifiqué Para que justamente así Pues te lleves un dato Correcto y preciso Solo por mencionar Salve amigos Y justamente Sobre los contrastes De los tiempos Se me hace impresionante Como pues yo pude acceder Como si nada A esto Que fue una prisión Y es que imaginemos Que unos años en el pasado Era casi imposible Que alguien entrara Con tanta tranquilidad Como yo lo acabo de hacer Y estoy muy agradecido Genialmente Del época que me tocó vivir Obviamente Porque este lugar Fue pensado Para que hubiera batallas Para que hubiera guerras Y en mi actualidad Este lugar Es simplemente Para visitar Para conocer historia Es llamativo Es llamativo Porque justamente En el presente Que situaciones se harán Para que eventualmente Se hagan pues historias Saben Es algo que me causa Muchísima curiosidad Y más allá de la historia Como tal que hay De este lugar Todo lo que este sitio Me transmite Es impresionante Considero Tiene un misticismo Bastante cool Que justamente Hace que me sienta contento Que a pesar de que Ya recorrí Dos veces Este lugar Siento que todavía Hay algo más Que me puede sorprender Y es por eso Que aún no me he ido Quizá para ustedes Han pasado minutos Pero para mí Pues yo creo que ya llevo Como una o dos horas Tal vez Recorriendo este lugar Porque genuinamente Tengo esa sensación Que me falta todavía Conocer algo más Amigos míos Y es por eso Que aún no me quiero ir Es por eso Que aún no me rindo Y es por eso Que he encontrado Esto por ejemplo Que vamos a adentrarnos Creo que por aquí No había pasado amigos Veamos que onda Ok 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 acá hay como Un pequeño cuartito No estoy seguro De que era O de que fue Pero bueno No No hay mucho Más que basura Aquí Pues básicamente Es como un terreno Valdío Pero de este lado Veo que hay Una situación Que desconozco Que sea Pero que curioso Parece Ok no Iba a decir Como un órgano Pero no hay nada Que ver Pues no sé Que sea Realmente no sé Que sea amigos Si alguien viendo esto Sabe que onda Por favor hágamelo saber También Porque pues no sé No sé En verdad les agradezco Mucho que me hayan acompañado Y me sigan acompañando La locura del viaje Por mi vida Gracias porque de alguna forma Me dejas ser parte De tu vida Aunque sea unos minutos Lo agradezco muchísimo Y espero y deseo Que te hayas llevado Algo más de este video Para conmigo Nuevamente les hago La cordial invitación A que se suscriban Para que sigan al pendiente De todas aquellas situaciones Que vamos a estar compartiendo Y bueno amigos míos Ya saben que mi nombre es Aldo Y si todo sale bien Nos vemos muy muy pronto Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y bueno Nos vemos Bye amiguitos Córtense bien Bye 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 Bye